La doctora Diana, o la doctora Catita, llegó un niño con dificultad respiratoria que necesitaba apoyo ventilatorio. Y entre las dos, imagínense, el médico residente de alta especialidad que viene acá a su robación de campo con la doctora Catita, médico general de urgencias, entre los dos hicieron equipo, intubaron al bebé, ese bebé de Tecuala, lo trasladó la doctora Catita murciando hasta el hospital de Rosa Morada y llegó y ese bebé se salvó. Imagínense qué impacto en la salud que estamos teniendo. Cuando llegamos acá, identificamos que la máquina de rayos X no servía. Al segundo día ya estábamos tomando placas de rayos X. Ahorita echamos a andar el clima de quirófano. No yo, anda el residente de conservación. Él empezó a gestionar lo de la limpieza de las áreas. La licenciada empezó a organizar. Teníamos un comedor que servía de bodega y empezamos a limpiar las cosas y ahorita ya empieza a quedar el comedor. Y para qué hora va a servir el comedor para los residentes. Porque en el programa es bienestar. Tiene esa nobleza de eficientar los recursos.